Para producción de musicales, éxito del mundo, próximo Franco Valverde, somos los espléndidos de Salvia Salgando hoy por la vida, de tanto peregrinar, que triste ha sido el camino, no tener casa donde llegar Que triste ha sido el camino, no tener casa donde llegar Cuatro copas de tomada, la última de verbena, no hay cosas que más amarguen, que viven las ajenas El pobre siempre es juguete, del rico es su crueldad, el dinero es su verano y la pobreza es mi vida El pobre siempre es juguete, del rico es su crueldad, el dinero es su verano y la pobreza es mi vida Estás bailando hoy por la vida, de tanto peregrinar, que triste ha sido el camino, no tener casa donde llegar Que triste ha sido el camino, no tener casa donde llegar Cuatro copas de tomada, la última de verbena, no hay cosas que más amarguen, que viven las ajenas El pobre siempre es juguete, del rico es su crueldad, el dinero es su verano y la pobreza es mi vida El pobre siempre es juguete, del rico es su crueldad, el dinero es su verano y la pobreza es mi vida El pobre siempre es juguete, del rico es su crueldad, el dinero es su verano y la pobreza es mi vida El pobre siempre es juguete, del rico es su crueldad, el dinero es su verano y la pobreza es mi vida El pobre siempre es juguete, del rico es su crueldad, el dinero 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 es su crueldad El pobre siempre es juguete, del rico es su crueldad, el dinero 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 es su crueldad El pobre siempre es juguete, del rico es su crueldad, el dinero es su crueldad, el dinero es su crueldad, el dinero es su crueldad